¡Suscríbete al canal! 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 cuando yo te puedo lastimar, ¿vale? Vamos a colocar a ver, cara de pánico Tranquila, no pasa nada Yo te habito, ¿vale? Yo lo voy a acercar, ¿vale? Te lo voy a mostrar ¿Vale? Tranquila, ¿vale? Está puesto ¿Qué? ¿Qué tal la experiencia? Ahora arde Ahora suerte Normal, es un agujero nuevo Pero no sangra ni nada, ¿eh? Pero ahora es como si no me pudiera mover Y en un ratito vas a sentir que late Ahí arde Rojita, rojita las orejitas Y el otro no lo puedo más Ay, ay, ay Ay, ay, ay Traumatizado ¿Estás traumatizado? Segundo, venga, va Ay, este duele más Ay, este duele más Pobre No dio mucho No dio mucho Ya puse la boca, ¿eh? Levanta una mosca Bueno, chicas, yo tengo todos mis piercings Hechos A ver, enséñanos Al final te hiciste uno en la nariz También, a ver Oh no Levanta la nariz Caray Y el de las orejas Wow Chicos, ¿es que te va a contar? A ver, cuéntanos Es de broma Ese es falso Porque va a hacer una broma A mi familia ¿Y qué nos dirán? No lo sé Voy a hacer esto aquí Con unos dos pedientes de aquí Porque es cuece Y es algo que tiene una cosa Que cada día y cada noche Bueno, no Cada tarde, cada día y cada noche Sí, tres veces al día Que tienes que echarte Ese Ese producto para curar los agujeritos, ¿verdad? Sí, para cerrar los signos Cicatrizar Sí, cicatrizar Ya me entendéis Sí, ya te entendemos Vale Chicos, voy a colocar la cámara Voy a esconderla aquí Y voy a ponerle más cosas delante Así no se ve la cámara, chicos Vamos a empezar con la broma Oh, no Vamos allá Noa ¿Qué haces? ¿Estás viendo la tele? Sí Mira, ya te vio tu padre ¿Cómo es que sí? Pues, amor No No, pues yo cuando venga Y te vea No quiero estar aquí Que lo sepas Paso Ven, ahorita Está ahorita Ven, mi amor Va a ser mejor que llames a tu padre Y que se lo enseñe Porque yo no quiero saber de nada Papi Ven, por favor Que te quiero decir una cosa Yo casi me piro Yo casi me piro Me piro que yo no he presado nada ¿Qué? Ven, papi Ay, ¿y ese piercing? No te voy ¿Tú madre te dejo los piercings en la nariz? A ver, ven Quédate de aquí Me abre las orejas Sí, pero ese Con diez años que tienes Tu padre te lo permitió Yo creo que sí Yo no quiero saber de nada A mí, olvidaros de mí Yo no quería Yo no sabía de nada No, hay que sepas Que estás castigada ¿Por qué? Porque sí ¿Por qué? ¿Por qué? Sí Estás castigada Yo no voy a permitir Que una niña de diez años Se ponga un piercing ¿Por qué, papi? ¿Por qué no? ¿Y eso fue el piercing? ¿Por qué? No, no 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 No, ya hemos hecho La primera bromita a papi Sí, a papi Y ahora vamos a hacerlo A mi abuela Porque ella cuando Vea esto va a decir Oh my god Va a alucinar Oh my god No lo quiero ni pensar Vamos a juntar La abuelita Uy, Larito está aquí Toda gordita Que cosa mona Por Dios Que mona es Y que gordita Por Dios Uy Que me la acabo con patatas Mirad que barricola tiene Chicos Tiene una barricola enorme Larita Uy, que papaditas Mira que papaditas Tiene Mirad, mirad, mirad Chicos Uy, uy, uy Que gordi Que gordi más guapa Me gusta que me haga Me gusta la papadita Pero si me haga Si busco No me gusta Chicos Ya estamos aquí En casa de mis amores Entonces vamos a ir a comer Hola abuela ¿Qué hiciste? Ven aquí ¿Qué hiciste? No la vi Mi casa, yo no te quiero Fuera de mi casa Pero abuela Yo no te quiero No te quiero en mi casa Con eso, eh Abuela No te quiero en mi casa Con... Cuando tengas más guapos Como los limpias Con un pañuelo Y eso Ya no eres mi amiga Fuera 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 Voy a decirle a mi abuelo Que abuelo A mi abuela Que es una broma Porque si no me deja volver a entrar aquí Vamos allá Abuela Saca de eso Porque si no no entras en mi casa, eh ¿Y cómo me lo saco ahora? Te lo saco ya con un alicates ¿Qué es una broma? Pues yo no te dejaba entrar a casa, eh Yo no te dejaba entrar a casa, eh Ay, impresionante ¿Cómo pongas una cosa de esas en el acel? No te dejaba entrar a casa No, no, no Bueno, pero no es una broma, eh ¿De qué? Y yo Pero eso es de verdad Eso no os gusta Oh, gracias Eso no os gusta No le tengo que poner yo, no, aquí también No me gusta ¿Queréis un abrazo molona como la mía? Darle a like ¡Dale a like! Bueno, chicos, espero que os haya encantado este super vídeo Y si es así, no te olvides de poner en los comentarios si tú darías un piercing en la nariz Dale a like, suscríbete a este canal, comparte mucho, mucho, mucho este vídeo Y dale a la campanita, no te olvides Adiós Ah, y suscríbete a Abril lo que sea, factoría de diversión ¡Suscríbete a Abril lo que sea, factoría de diversión! Adiós 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 Adiós